Ana, si un muchacho se te presente como Mr. Sarasa, estamos complicadas. No, lo cambio. Y mirate el look. Mirate el look, ¿no? Claro, me lo mando a Sarasa. Ahora, ¿lo puedo mandar Alfredo? ¿Lo puedo mandar Alfredo? ¡Mamirá! Y está con tu papá, qué lindo. Le mandamos un beso a Luis, me encanta. Octavio Majul, Mariana. Sí. Lo que le estamos haciendo es lo peor, porque el señor cambió su nombre en Instagram a propósito para que no lo encuentre. ¡Naaa! Un poco. Sí, tengo pudor a todo esto. Soy una persona vergonzosa. Ay, señor. Tenía pudor. Mirá qué interesante. ¿Sí? Bueno, ya casi nadie en la tele lo tiene ya. Mirá vos. No tuve redes sociales hasta 2019, casi. Pero bien que se hizo historias. Ahora sí, ahora... ¿Estás de novio, Octavio? Esto no está en la frontera, ¿sí o no? ¿Pareja abierta? Estoy enganchado. ¡Ay, ay! Pobre la que esté enganchada ahora, porque ahora llueven las chicas. Agárralo bien, tenelo bien corpito. Ese es un consejo para ella. Bueno, voy a arrancar. Entonces, tengo algunas fotos que van a relatar las preguntas que voy a hacer. Vamos con la primera. A ver. Está con Zeferino. Tu vieja preferiría comer un asado con Zeferino antes que con vos. No sé comer Zeferino en privado. Ah, no nos conocemos tanto todavía. Si es aburrido de traje como en público, mi viejo más divertido en privado. ¿Vos decís que Zeferino es más divertido en privado también? Yo también. Es una pregunta para él. No, mi intimidad la protejo a muerte. Así que pensé que los personajes públicos... ¿Nunca nos vas a invitar a comer un asado, Zeferino? Nunca. Nunca voy a comer con ustedes, nunca voy a tomar un café con ustedes. Ay, no, qué feo. Para mí eso es un trabajo, nada más. No, ¿cómo? Lo único que... ¿Por qué no organizamos una cena que María no organizara? Pero por supuesto, conmigo no se trabaja y nada más. Nosotros nos tenemos que hacer amigos, si no, no se puede. Yo moriría con un asado con Zeferino. Bueno, voy a la segunda. A ver. A ver, ¿dónde están apareciendo? A ver. ¿Te gusta mucho una chica y te enterás que va a votar a mi ley? ¿La invitás a salir? Sí, obvio. Por lo mismo que el asado con Zeferino. A mí me mata la curiosidad. Te daría curiosidad una chica que va a votar a mi ley. Bueno, ¿cómo fue este encuentro? ¿En la calle? ¿Te la encontraste? Ese fue la primera vez que subí a un escenario. Fui percusionista a una banda sin haber ensayado nunca. Porque tú es músico, Octavio es músico también. Sí, un quilombo. Claro. Y no sabíamos quién era, yo no sabía quién era, porque yo no miraba televisión. No sabía quién era. Camila era un hermano. Claro. Ahora lo sé quién es y me cae muy bien. El otro no era mi ley, se nota, ¿no? Pero como mi ley es raro. Es Tortu, que le manda un saludo. No nos digan nada. Vamos a la próxima, a ver. No, ¿y eso? ¿Eso es esto? Por Dios. Qué linda imagen. Yo tenía 18 y estaba flaco. ¿Es verdad que querías hablar griego clásico y te anotaste en un curso? ¿Hablás griego clásico? Va a sonar muy nerd. El griego clásico no se puede hablar porque no sabemos cómo se pronuncia, porque se perdió. Pero sí me anoté seis meses a estudiar griego clásico para leer. Sí que no, aprendí que no estaba para aprender griego clásico. ¿Por qué querías estudiar griego clásico? Estábamos con un amigo que se llama Franco, queriendo estudiar filosofía, y nos mandamos a estudiar griego clásico. Lo que es tener tiempo, ¿no? Para... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Es trabajo o no es trabajo aprender griego clásico? Por supuesto. Gracias a que se anotó en griego clásico. Está acá sentado. Por eso fue convocado. Yo te puedo enseñar alguna, porque yo soy nieta de griego. ¡Ah, bien! El griego contemporáneo no es como el griego clásico. Aquí hay que traer platos y romperlos así. No importa. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver. Tu papá dijo que debes haber sufrido mucho por llevar su apellido mientras estudiabas en la UBA. ¿Esto fue así? ¿Sufrir mucho? No. No. Que algún que otro profesor medio boludo me haya jodido o haya... Te hostilaron. Obviamente, yo cuando era chico y pasaba en lista sentía un miedo interno, pero ha sido menos lo que pasó que lo que pasó y realmente encontré un espacio de pertenencia hermoso en la facultad. Qué linda. Puede ser que no compartamos muchísimas cosas. ¿Cómo son las cenas en tu casa con tu papá? ¿Se discute de política? Te deja hablar porque, viste, que... Paso. La otra pregunta es si se sienta a cenar, Luis Más Más Más. Es una buena pregunta. ¿Se sienta a cenar? Es un gran desafío. Aparte, la mamá es chef. Me imagino que es toda una ceremonia. Somos todos muy intensos. Siempre nos hemos encargado de tener cenas energéticas. Tu papá es el más intenso porque tu papá es muy intenso. Es que llega cansado. Llegaba cansado. Porque yo no vivo con él hace rato. Pero llegaba cansado a casa, entonces no le daba la intensidad para el resto que sí estábamos. Pero se nota que te ha educado con mucha libertad. Eso habla muy bien de Luis. Bueno, a ver. Vamos con la siguiente. Te hiciste un tatuaje del Dibu. ¿Dónde lo tenés al tatuaje? En la pierna derecha, al costado, en el muslo. En el Instagram estás. Una puesta. Una puesta. Puedes bajar el... ¿Te tatuarías a algún otro ídolo popular? Sí. Me gustaría tatuarme algo de Maradona. Pero que no me queda claro todavía. O sea que podés... Ahora... ¿Tenés varios tatuajes o ese solo el del Dibu? Seis. Seis tatuajes. ¿Cuándo te lo hiciste? El Dibu... Entre la... ¿Qué fue el partido contra Holanda? ¿Cuartos o semi? No, a mí. Cuartos. Vamos a penales. Si el Dibu... Yo le prometo a la persona que tengo al lado. Si ataja el Dibu, me tatúa el Dibu. ¿La que está enganchado? Perfecto. Andrea. Qué buena pregunta. Dejá mal parado, Andrea. Bueno, gracias. Voy a la siguiente pregunta. A ver. Ay, mirá a la Cristina. Mirá la pizza. La razón es que atrás son todos... Máximo. Kirchner te invita a comer a la casa de su mamá. ¿Vos le devolverías la invitación llevándolo a lo de tus viejos? Obvio, totalmente. ¿Qué comerían? ¿Qué? ¿Qué comerían? ¿Qué le prepararían? Un asado. Un asado. ¿Eh? Un asado. Igual estoy con medio de vagancia para... Pediría delivery. Ah, ok. ¿Los conoces a los Kirchner? No. Nunca tuviste charla. Bueno. Digo, por curiosidad me divertiría conocer a cualquiera. Por supuesto. Aparte, lindo el debate, linda la charla. ¿Es cierto que Chiche Geblum? Vamos a la próxima. Es cierto. No, esa no es. Esa es otra. Esa viene después. Esa viene después. ¿Qué es eso? Voy por la pregunta. Eso ya va a pasar. Uy, esta era peor. Esta era peor. Dios mío. ¿Es cierto que Chiche Geblum te dejó plantado? ¿Querés hablar de mi primer fracaso en la televisión? Ah, tenías un fracaso. Esa era la osadía que tenías un fracaso en la televisión. Bueno, la carrera, la carrera. Yo trabajé en producción para mi viejo. Muy bien. Realmente no estaba hecho para eso. Yo sigo pensando, no me queda claro si estoy hecho para esto. La cuestión es... Pero nosotros tampoco. No. Eso me fui dando cuenta de a poco. Yo lo vi prácticamente a sentarse. Me encanta. Yo estoy segura que sí. Dale, seguí. Al día 2 venís bien. Al día 2. Yo estoy orgulloso. Corría el año 2011. Yo estaba haciendo el CBC. Sí. Me había ido bien. Estaba aburrido. Era medio hiperactivo. Familia árabe. Como mucho run run. Y dije, bueno, voy a trabajar en la productora. Pero a mí me da mucha vergüenza ser hijo de mi viejo. Yo quería pasar desapercibido. Claro. Esa fue lo que quise, digamos, toda mi vida. Ahora estoy acá, no es muy claro. No es posible. No era la tradición. ¿Y entonces? Y ahí, hay un momento, yo empecé a entender ahora que no todos se mueren por venir a la televisión y que había todos arreglos para traer invitados y toda una zaraza para ver quién venía. Claramente, Chiche era invitado esa noche del programa de mi viejo. Ok. Hoy me doy cuenta que Chiche no tenía muchas ganas de ir al programa de mi viejo. ¿Está de mal humor? ¿Qué? ¿De mal humor? A mí era inescrutable Chiche Geblum. Yo fui a buscar a Chiche Geblum y me dijeron, andá a buscar un taxi. ¿A vos te tocó ir a buscar a Chiche Geblum en un taxi? Me mandaron a buscar a Chiche Geblum en un taxi. Sí. Para traerlo al programa. Y después lo que entiendo yo de lo que pasó. A ver, dale. Lo que pasó es que yo buscaba a Chiche Geblum a la radio Rivadavia, no sé qué radio estaba, y yo me presento como un productor de la cornisa, pero no me presento como Octavio Majul porque yo quería hacer mi trabajo. Está bien. Pero a mí me habían mandado, en su momento no recuerdo que me lo hayan dicho, para meterle presión a Chiche Geblum con que yo era el hijo de mi viejo y no me de ese plantado. Sí, claro. Y yo le digo a Chiche, Chiche, señor Chiche, yo soy Octavio, productor de la cornisa. Traje acá el taxi para llevarlo al estudio. No, no, yo voy en el mío, me dice Chiche. Uy, ya conozco eso. Y yo le digo, claro, yo no conocía. Y yo soy un boludo. ¿Confiaste? Creo, o sea, me dicen una palabra, yo confío. Nunca fue. Claro. A ver, yo le repito, le digo, Chiche, tengo el taxi acá, me parece medio ridículo que te vuelvas en el tuyo. Y me dice, no, yo voy en el mío. Listo, Chiche va en el suyo. Chico, estoy yendo, Chiche va en el suyo en taxi. Y Chiche nunca supo que vos eras el hijo de mi viejo. No, no. Es que atarte al invitado. Atarte al invitado. Claro, pero es que fue hermosa en comunicación entre yo, que siendo pasada es apercibido y a mí me han mandado. Es apercibido con el pecho rojo. Justamente porque eras el hijo. Mariana, ¿me querés decir algo? Sí. Este es un último momento, lo voy a decir así. Ay, ya. Nos están viendo en vivo desde la radio, Luis Majul y Pia yo en este momento. Ay, les mando un beso a los dos. Estamos en el mano a mano, así que. Le mando un beso a Pia y un beso enorme a Luis, le mando también a los dos, los quiero. Bueno, voy a seguir con la siguiente, Luis. Ahora le pido permiso a Luis para todo. Justamente, ¿no? Teníamos la foto después, la otra quiero ver, la que está con Charly, ¿viste? Esa, esa. Usted dice que mamá mueren todo. Dice, algunos medios te han tildado de hip. Ah, no, esta es otra, esa no la tengo, no. ¿Es cierto que sos un gran imitador? No, pero que puedo imitar, puedo imitar. ¿A quién? Tengo a Adelía. Ah. ¿En general imito? A tu viejo no lo imitás porque todo el mundo acá en el canal lo imita a tu viejo. Eso fue... Lo hace muy bien. Para, para, ¿lo imitás bien a Adelía? ¿Me lo hacés? Veía mucho Showmatch, entonces para mí escuchar... ¿Estás para el Bailando, por ejemplo? No, no, todavía no, da poco, da poco.